Música 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 Siempre has pensado que soy un idiota Que tú conmigo te pones nerviosa Siempre te quedas y no te invitas que soy Un paso de mirar Pasa un día sin que no serás A pesar de ti, recibo buscarte Siempre me dicen que no tengo sangre Y es tu más que tanto Que no tengo revolución Que no tengo reacción Que estoy todo el día en tu fantasía Escuchando a la luna Y yo sé que es así No te puedo medir Y yo sé que es así Yo no sé que es así Que no tengo revolución Que no tengo reales No te puedo medir Oh, 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 oh Estoy todo el día En mi fantasía Y escuchando a la luna Si no vengo al frente este Si no vengo al frente sur Ahora las cosas están calmadas A ver con el tollo esa luz Si se asiste en el jardín este Cuando se oye al chingal pulpo Si no brinda me la marucha Y a entrenar me mostró Ahora se debe que mi madre es gracia Se debe que mi madre es gracia Se debe que mi madre es gracia No sé, jamás nunca he imaginado Que ya no es posible también Que soy un perro a tesoras Y parte tras de pronto Pero pasado 20 años La guerra fría termina Ya no cuesta de más en cuanto Y de volverme al rico Y ahora sé que mi madre fue así Sé que mi madre fue así Yo sé, mi madre fue así Yo sé Sé que mi madre fue así Yo sé, mi madre fue así Yo sé, mi madre fue así Yo sé Los seres sin soles, los lindos sin rayos Son todas las esquinas a mi persona Hay más iguales, le hago de pensar Hay más nada siempre, cuando no estás cerca Y una vez, te encuentro en mi casa No se miro de maldad, los trapas que te puse Y si nos han surgido a ti Y otra vez, te encuentro en mi cama No se miro de maldad, los trapas que te puse Vizemos el sol es miro de立ad Vamos a decir que nunca está buscada Nos tenemos la gran parte, se me interiore Gracias.